La ciudad de Guadalajara 3. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 6. 8. 7. 7. 8. 7. 9. 9. 9. 10. 11. 10. 11.11. La ciudad de Guadalajara El 3 de Perú te voy a llevar ya. ¿A dónde te pillan? ¿Estás bien preparado? ¡Casi sí! Mira, ¿me voy a entender el viejo joven? Porque pareces viejo y eres joven. ¿Y el licenciado? ¿No la preguntas? ¿No la preguntas? ¿Y tú? ¿Hacen la tirante de cúlpula? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedes hablar? Yo últimamente no hacía los chivos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuándo te preguntan los chivos? ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.